Música Cuida parcero, mami lo mejor Por si mis compras son en el calor Con polvorosa ya los despertó Quiere el amor para la función O se preocupe, ya sabré quien soy Consigraré, barri en el yogo Partiendo el queso siempre lo mejor Y mi presencia huele a chiste en Dios Por tal que él andamos a mí yo De esta fogote ya es un pedillo Con estresitos en mi habitación Y los santitos me dan protección Cuida mis pasos parezco siempre un plego Y a las mejores haches descargo Y ayer la capi no conocen el pelo Por eso andamos firmes y alteré el reno Y a las baby siempre tienen mi atención Tien las caras de Sanchez o el río y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!